Queríamos convocarlo para mostrar un poco el avance que estamos llevando adelante con esta obra de pavimentación de este nuevo sector que hemos comenzado ya hace más de 20 días, 25 días aproximadamente. Estamos hablando de calle Tomás Lovari entre avenidas y incumbalaciones Calabrini Ortiz y República de Italia y donde estamos parados la pavimentación que incluyó también este trabajo de la boca calle, el pasaje Juan Manuel de Rosa con Tomás Lovari. Como bien vos decías, se puede observar que ha cambiado rotundamente la fisonomía de este barrio, de este lugar, del denominado barrio este de nuestra ciudad, con una obra que viene a jerarquizar el lugar. Hemos trabajado permanentemente en distintos sectores de la ciudad. Este no fue la excepción. Este lugar, este barrio, contó con, por ejemplo, la iluminación LED mucho antes que cualquier otro lugar de la ciudad, porque, bueno, fuimos trabajando también en distintos sectores. Y es importante destacar esto, que estamos realizando obras en todo y en cada uno de los lugares de nuestra ciudad, de norte a sur y de este a oeste. No es que nos enfocamos solamente en un solo lugar, sino que estamos permanentemente trabajando en toda la ciudad. Hoy aquí estamos mostrando, como dije, el avance de la obra de pavimentación. Una obra que, para que tengamos en cuenta los costos y la inversión que está realizando el municipio, solamente de hormigón elaborado, para hacer esta obra, tuvimos una inversión que supera algo más los 6 millones de pesos. También se han tenido que realizar obras hídricas para mejorar el... O sea, por dónde se conducen los excedentes pluviales, que eso también tiene su costo. Vale destacar también el movimiento que se hace de tierra, el personal, las maquinarias y demás, que si hoy tenemos que sacar un número aproximado, deberíamos estar hablando de una inversión que supera largamente los 8 millones de pesos. Y eso es importante destacarlo, porque es algo que nos hemos comprometido. Hace un tiempo atrás, oportunamente, hemos lanzado un plan, en el cual ustedes fueron testigos, cuando estábamos habilitando calle Rivadavia, de la firme decisión de nuestro gobierno de llevar adelante pavimentación en distintos sectores de la ciudad. Es importante destacar que, por estos días, hemos comenzado con los trabajos preliminares para pavimentar una nueva cuadra, que es calle Moreno, entre calle San Lorenzo y Primero de Mayo. Que, bueno, en ese lugar, como en tantos otros que hay cordón cuneta existente, tenemos que levantarlo en su totalidad, porque no se respetan los más mínimos niveles necesarios para que el descubrimiento de los excedentes pluviales sea el correcto. Así que tuvimos que retirarlo, estamos trabajando por estos días. Y, bueno, en pocos días más vamos a comenzar con la pavimentación propiamente dicha. Y ya tenemos pensado que la próxima cuadra, una vez que terminemos calle Moreno, sea calle Mitre, entre Tucumán y Salta, incluyendo ambas bocacalles, que también ahí va a representar una inversión importante, y sobre todo, un gran trabajo referente a obras hídricas que vamos a tener que realizar en esa zona. Así que la verdad que muy contento, muy satisfecho, porque estamos trabajando permanentemente. Como pueden ver, hay muchos empleados trabajando acá. Estamos con el sellado de juntas y fisuras, estamos con la terminación de cordones. Así que también con otros anuncios que quiero brindar en este momento. Pero, bueno, obviamente dispuesto a cualquier consulta que quieran hacer con respecto a esta hora, a disposición. Este barrio estuvo históricamente problemas que estaba negado luego de grandes precipitaciones o de pocas precipitaciones. ¿Con esta obra se va a corregir esa situación? ¿Se ha trabajado en ello? Porque usted dijo, hemos trabajado en levantar algunos niveles. ¿Hay tranquilidad para el vecino de ese aspecto? Sí, seguramente. De hecho, también es importante destacar que acá hemos tenido muchos problemas graves, como bien vos decías, durante mucho tiempo. Pero también es importante destacar los trabajos que ya se hicieron hace prácticamente 5 años, te diría, allá por el año 2017, luego de esa precipitación grande que hubo. Recuerdo que estaba en gestión el ingeniero Plasensotti, se acercó a charlar con los vecinos del barrio y veían la problemática del lugar. Y, bueno, se hicieron obras al respecto, sobre todo acá en calle República Italia, que está a mi espalda. Se ha producido el alteo de esa zona que sirve también de contención y se han hecho las obras hídricas complementarias y necesarias para poder lograr eso. Desde aquel momento a la fecha, gracias a Dios, hemos tenido episodios durante algunos años de precipitaciones grandes y, bueno, se han salvado notablemente esa situación y esto viene justamente a mejorar y a seguir beneficiando toda esta zona. Así que la verdad que las obras hídricas que estamos haciendo por ahí no se ven a la vista, están por debajo, pero son tan importantes como las obras que están por encima del nivel de tierra. Manifestó una inversión de 8 millones de pesos en estas dos cuadras. Este dinero que va a recuperar el municipio de San Carlino, digo, porque esta es una obra por contribución de mejoras, ¿no? Es así, es una obra que hacemos por contribución de mejoras. Aquí el vecino frentista, como lo decimos habitualmente, tiene la chance de pagar hasta 48 cuotas o se pueden evaluar cada uno de los casos a través de una evaluación social para que todos puedan adaptarse y poder pagar la cuota. Hoy vale la pena destacar que para un frente de 10 metros están aproximadamente abonando una cuota de 4.500 pesos por mes. Así que la verdad que sí, sabemos del esfuerzo que hace el vecino, pero también es importante destacar el gran esfuerzo que hace el municipio porque imagínense que estamos hablando de una obra de 8 millones de pesos, el recupero es largo, pero bueno, más allá de eso, contamos con la firme decisión, como dijimos, de poder llevar adelante la obra de pavimentación en distintos lugares de nuestra ciudad, en distintos sectores, y lo estamos haciendo porque estamos convencidos de que se puede hacer. De hecho, el plan está diagramado y estamos en condiciones económicas y financieras de poder llevarlo adelante. ¿Ahora en qué otros lugares se está trabajando? Como dije, vamos a realizar la pavimentación en los próximos días de calle Moreno y ya vendríamos a calle Mitre, entre Tucumán y Salta con ambas bocas calles.